Vamos a enseñaros a jugar a mentes rápidas. Para jugar a mentes rápidas, lo primero que hay que hacer es preparar el mazo de cartas. Vamos a separar todas las cartas especiales, las que tienen fondo blanco, y de ellas vamos a separar la carta número 100. Todas estas van a ser objetivos especiales, ahora las explicaremos, así que dejamos estas 20 cartas mezcladas en un lado de la mesa. Y con el resto de cartas del Diver Mazo, que van a tener un doble uso, hacemos primero dos mitades, perdemos la carta de Maria Mirzakani, la número 100, que será nuestra carta de parada, en una de las mitades, mezclamos, no sabemos si tardará mucho en aparecer o muy poco, y la otra mitad de este montón de 80 cartas encima. Estas serán las cartas de juego, estos son los objetivos especiales. Para empezar, los jugadores tienen que recibir cuatro cartas, cada uno. Después de repartir cuatro a cada jugador, levantamos cara arriba una carta, que será nuestro número objetivo. En este juego es importante entender que vamos a utilizar las cartas con sus dos índices, es decir, las cartas que tenemos en la mano, las cartas que serán números para hacer las operaciones, se utilizarán con su índice normal, digamos, este que es un número siempre entre el 1 y el 10. Sin embargo, la carta que dejemos cara arriba en la mesa, nos marcará el número objetivo, y en este caso será el ectoíndice. En este caso, esta carta no es un 2, esta carta es un 62, mientras que estas son un 9, un 2, un 3 y un 7, y en ningún caso sería un 47. O sea que tenemos que conseguir llegar al objetivo, que es el 62, y para ello vamos a utilizar estas cartas que tenemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo utilizando operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, y hay que combinar los números como necesitemos para llegar hasta el 62. ¿Y solo puedes usar estas cartas? Bueno, si necesitas más cartas, puedes seguir robando cartas todo el rato, todas las cartas que quieras. Todo el mundo puede robar del mazo de juego en cualquier momento. Tu objetivo es conseguir el 62 utilizando la menor cantidad de números posibles. Así que... Vamos a jugarlo, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Yo ya lo tengo. Ah, ¿con cuántas cartas? Con cuatro cartas. Bien. Antonio tiene el 62 con cuatro cartas. Ahora, él debería anunciarlo al resto de jugadores y decir, lo tengo con cuatro. Y empezar una cuenta atrás de unos 20 segundos, para que todo el mundo tenga la oportunidad de mejorar ese resultado. Nosotros recomendamos darle unos pequeños golpecitos en la mesa, para que la gente sea consciente del tiempo que va pasando, y hay que contar hasta 20. Entonces yo voy contando y avisaré cuando queden 10 segundos más o menos, de que ya quedan solo 10. Y mientras tanto, yo puedo intentar conseguir el 62 con menos de cuatro cartas. En este caso tendría que ser con tres. Y puedo robar todas las que yo quiera. Lo único que en mano irá creciendo. 10 segundos. Pero puedo seguir robando cartas de aquí, como un loco, hasta intentar conseguirlo con menos. Hay que tener cuidado, porque tener muchas cartas en la mano puede ser negativo. Bien, pues en el juego. No lo he conseguido. Cuando llegamos al tiempo final, yo lo que voy a hacer es decir qué he hecho para llegar al número 62. En este caso lo que he hecho es 7x6, 42, 4x5. Cuando son 20, pues 42 y 20, 62. Así que ahora Antonio coge sus cuatro cartas que he utilizado y la carta objetivo, y estos son cinco cartas, que son cinco puntos para el final de la partida. Será un caso particular y es que en algunas ocasiones puede que un jugador, al hacer su jugada, utilice todas las cartas de su mano. Como es el caso justamente en este ejemplo. Si Antonio utiliza todas las cartas de su mano, lo que hace es un manos vacías. En ese momento, Antonio, además de las cartas que se lleva aquí, se llevaría como puntuación todas las cartas que tengan en la mano los demás jugadores. Por eso es un poco peligroso robar demasiadas, como he hecho yo ahora. Y más sabiendo que él iba a utilizar las cuatro que tenía en la mano. Él ahora se lleva todas estas cartas, que también serán puntos para el final de la partida. O sea que dos puntos son todos estos. Cada carta vale un punto. Ahora, como no tenemos cartas en la mano, se levanta una carta para el objetivo y todo el mundo debería robar, porque nadie tiene nada. ¿Qué sucede cuando al levantar carta para el número objetivo sale una carta de color rojo? Como este número es muy pequeñito, para que sea un poco más difícil, lo que hacemos es levantar una carta de los objetivos extra. De manera que, en este caso, el objetivo es 84. Y el que se lleve el objetivo se llevará las dos cartas, con lo cual hay un punto más en este objetivo. Entonces, yo voy a robar cartas. Y yo también, claro, porque hay que conseguir 84. Recordar siempre con el índice... Lo tengo en 4. Yo lo tengo en 5, que son más. 10 segundos. Estoy como un loco, a veces me sale un 4, pero me parece que no. Te dejo, te dejo dando tú. Porque ya muchas son. Pues yo tengo 9 por 10, que son 90. 7 menos 1, que son 6. 90 menos 6, pues son 84. Se lleva las 6 cartas. Esta que me llevo extra. Eso es. Se levanta otra y seguimos jugando. Eso es un 60. Lo tengo con 3, pero lo voy a poder tener con 2. 10. No quiero coger más cartas, venga. Venga, pues lo tengo con 3. 8 menos 2 son 6. Por 10 serían 60. Y me llevo todas estas. Bien, así seguiremos jugando, levantando carta y jugando, hasta que en algún momento de la partida aparecerá por aquí la carta que pusimos como carta de parada. En este caso, hemos dicho que era María Mirizacari. Puede aparecer, que aparezca como carta objetivo o puede ser que yo la robe, por ejemplo, en un momento dado. Si alguien la roba, tiene que decir, ha salido ya la carta número 100 y esa será la última ronda de juego. Vamos a suponer que ya vamos por aquí y en un momento dado, en nuestros robos, alguien ha robado la carta de María Mirizacari. La deja acá arriba, por aquí. Ya sabemos que está la última ronda de juego y ahora podemos seguir robando cartas si lo necesitamos. Debe llegar al 39. Y en este caso, es importante, lo tengo con 5. El propio jugador que dice que lo tiene con 5 puede mejorar su propio resultado. Yo lo tengo con 4. Puedo seguir robando, incluso en esta última ronda. Lo tengo con 3. Pues yo ya no lo voy a mejorar. Bien. He forzado al robar cartas porque me venía bien conseguirlo, porque en esta última ronda, el jugador que hace la última jugada se queda también con las cartas de las manos de los otros jugadores. Con lo cual, yo lo tengo con 3, me llevo esta jugada y además me llevo las cartas de la mano suyas y también mías. Con lo cual, contaríamos ahora las cartas y el que más cartas tenga es el ganador. Pues esperamos que lo paséis muy bien con ventas rápidas. ¡Vivan las mates!